Formados por paneles o pantallas hechas de una malla con una textura precisa, la cual solo puede ser atravesada con una punta de un lápiz. Así es la estructura de una trapanieblas o también conocido como cactanieblas, cuyo origen se remonta a 1960, en particular se agradece a los trabajos realizados por Carlos Espinoza Arancibia, un físico de la Universidad de Chile que obtuvo una patente de invención por un aparato destinado a captar agua contenida en las neblinas o comanchacas, luego donó su invención a la Universidad Católica del Norte y fomentó su difusión gratuita a través de la UNESCO. Por esta razón, Chile es considerado el país pionero en implementar esta tecnología, ya que fue en esta región donde nacieron las primeras investigaciones y modelos. ¿Cómo funciona exactamente una trapanieblas? Las partículas de agua procedentes de la neblina se depositan en los paneles concentrándose hasta que se ganan densidad y forman gotas de agua. Estas caen por su propio peso debido a la gravedad hacia un recolector que, o bien almacenan el agua ahí o lo redirigen hasta el punto deseado. Esta invención puede ser una solución para abastecer de agua a cientos de regiones áridas en el futuro. Se usan en las regiones desérticas con presencia de neblina, como el desierto de Atacama en Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Nepal, Israel y algunos países de África. En Colombia podría funcionar en zonas como el Pacífico Colombiano y la zona del Darien.